Ropa Rosita Ropa Rosita Ropa Rosita Y su amor se disputaba por ella Podían morir Todos ellos adoraban Aquella rosa de abril El tiempo así transcurría Cuando renacen la rosa Pero aquel trajito día Cambiaron mucho las cosas La tragedia es compañía De la flor que eres hermosa Hasta el día amaneció No me hable en el firmamento Rosita el río Bajó Llevando su cariamento Un hombre Se le acercó Trayendo Mal pensamiento Rosita del alma mía Le decía Que ranchero Como esperado este día Pa' decirle que te quiero Ahora tienes que sermigo En el intento me muero Debajo de aquel ensino Que eres en tu lugar y creció Como de vos campesinos Que Rosita del alma mía Que Rosita se burló Luego la echó El remolino Y el río Se la llevó Para Rosita